y celebramos la llegada de una serie que viene desde corea que es una caricia para el alma un ejercicio para el intelecto un disfrute se llama hubo una abogada extraordinaria prácticamente podríamos decir que es lo mejor que hemos visto hasta ahora en el streaming conocido y eso que venimos hace tiempo y hemos conectado hemos comentado también con muchas cosas muy buenas que han llegado pero esto que nos llega desde asia realmente es como una especie de regalo de obsequio una abogada extraordinaria el título no dice mucho y tampoco dice mucho la publicidad la promoción que le hacen porque las fotos que aparecen las imágenes no hacen a la esencia de lo que vamos a ver la recomendamos ampliamente ya desde el principio el argumento es una abogada realmente si fuera de serie y tiene una discapacidad se dice en algunos momentos ella sufre de espectro autista esto no ha impedido que sea una abogada excelente porque tiene un coeficiente intelectual muy elevado una memoria prodigiosa y una concentración que ojalá todos tuviéramos pero con su espectro autista tiene un montón de dificultades sin embargo esta serie no es dramática aunque vamos a necesitar tener algún pañuelo cerca no es dramática nos llena permanentemente de amor porque esa es la palabra la protagonista es una como dije ya una una joven una abogada que tiene que abrirse paso en un mundo que si para todos los demás resulta un poco complicado imaginen para ella en algún momento ella dice soy un pequeño narval navegando en un océano de orcas tiene por delante un mundo complicado difícil que los demás no podemos entender por ejemplo que una puerta giratoria prácticamente sea un obstáculo insalvable wow es el nombre de la abogada con esa dulzura que tiene esos ojitos que nos van a enamorar desde el principio nos cuenta una historia que tiene que ver con la inteligencia tiene que ver con el deseo de salir adelante pero también con un alma que no se rinde y con personas que la han acompañado en su vida y que le han permitido hacer este camino la historia tiene bastante flashback así que sabemos lo que le pasó en su infancia y en su juventud es joven pero bueno en su adolescencia podemos ver en pantallazos cómo fue el proceso el bullying que sufrió las cosas que tuvo que enfrentar y solucionar a su manera y le ha encontrado la solución acompañada por un papá que realmente le ha dedicado su vida por qué nos encanta esta serie esta serie tiene mucho de comedia porque nos vamos a reír mucho tiene mucho de dulzura de encanto personajes carismáticos tiene también investigaciones judiciales y ahí viene el tema del intelecto no porque tenemos que seguir a la velocidad que ella sigue todos sus razonamientos para llegar a encontrar soluciones a los casos que se le presentan cada episodio es un caso distinto que tiene que resolver empleada en una firma legal donde al principio le ponen todas las trabas y no la quiere nadie pero ella logra hacerse un lugar realismo mágico porque además ella tiene una conexión muy especial con las ballenas y los delfines esto termina siendo muy gracioso pero es su conexión a muchas cosas y también una manera de vamos a decir defenderse en un mundo que se le complica wo está protagonizada por la actriz park eun bin una preciosa preciosa coreana prolija delicada con unos ojos tremendamente dulces y expresivos mucho de lo que ella nos dice como personaje a pesar de que habla mucho lo dice con sus expresiones aún dentro de su espectro autista esta actriz no quiso el papel en un primer momento porque le pareció que la superaba así que estuvo meses investigando sobre las personas y las conductas y sobre las características del autismo y ahí sí aceptó protagonizar esta serie y es realmente uno de los regalos más grandes que nos podía hacer porque es un personaje entrañable nos vamos a enamorar de ella desde el principio y vamos a reírnos con ella y vamos a sorprendernos de esa fuerza inagotable que tiene para llevar adelante esta vida que le tocó con estas complicaciones y además con un criterio muy realista ella dice no puedo mentir no puedo negar la realidad y así se mueve con sus compañeros con sus amigos la serie es excelente es brillante que además nos trae toda toda la estética coreana son impecables los personajes son impecables la ropa los contextos en los que se mueven hay algunos paisajes también y por supuesto también nos muestra características de la cultura coreana que no conocemos o a las que no estamos acostumbrados así que tiene un montón de elementos la vamos a disfrutar desde todos los puntos de vista y además es es una especie de canto a la vida porque es tan fácil rendirse a los problemas y quejarse y cuando vemos historias como esta que por supuesto es una ficción pensamos que hay muchas maneras de aprender a sonreír y de salir adelante porque además ella recurre a identificar qué estoy sintiendo ahora cuál es mi sensación ahora tiene que identificarlo porque ella no lo sabe y una vez que lo identifica empieza a brillar excelente totalmente recomendada hemos recomendado otras muy intensamente como mi otra yo pero esta realmente es una joya para ver para emocionarse para pensar para sentir y también para aprender wow una abogada extraordinaria